Quiero beber los besos de mi boca Como si fueran botas de rocío Y allá en el área dibujaré mi nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de quitarlas Pasean locuras por tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas por sentar Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Uh, caralero Uh, caralero Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin náufrago me quede en tu orido Cuando el recuerdo asome a mi mente Y que despierta del sueño profundo solo perderte Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego Voy a encender el fuego de tu corazón Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, 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 y ¡Gracias!